Semestres de octubre, viernes tres de octubre, a partir de las nueve de la noche, espectacular bailazo de fiesta titular, desde la Sierra Juárez, Oaxaca, llega al recinto ferial de la ciudad de Tlaxiaco, con una producción impresionante, el grupo que le apuesta al amor, el grupo la apuesta Se te olvidó que prometiste, que nunca me dejarías, con sus éxitos que tú ya conoces, el grupo la apuesta, cada día más, voy a quererte cada día más, partiendo escenario con Virlanda Arcea ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Además del fenómeno del momento, ¡el cazao! No quiero la vida, si hay de verte ajena Y por si fuera poco, ¡asentado norteño! El 100% confirmado, viernes tres de octubre, recinto ferial de la ciudad de Tlaxiaco, preventa 300, 20 que ya un poco más, ya nos vemos ¡Gracias!